4 minutos Bienvenidos a Ser Mujer Un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual Y animarte a ser imitadora de Cristo Y seguir el ejemplo de los santos A través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas Con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor Y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno, qué bueno que se dan a la tarea nuevamente de congregarnos como hermanas en el Señor Como pueblo de Dios! Gracias, gracias por permitirnos estar ahí en su familia En sus cosas que tienen que realizar en estos momentos Gracias, les damos las gracias también al Señor por darnos esta nueva oportunidad Nos consagramos a Él Y yo quiero ser agradecida en primer lugar con el Señor porque Él me da el don de la vida Porque Él me da todo lo que yo necesito Y además me deja participar con ustedes para ir aprendiendo juntas Para que nuestro espíritu se esté renovando constantemente Pues sabemos muy bien que todos, todos, todos los seres humanos Estamos necesitados del Creador de la vida Él nos dio la vida y por supuesto necesitamos su fragancia Necesitamos que el rocío de la mañana venga a nuestro corazón Que siempre estemos inundándonos de nuestro Padre Dios Y cómo lo podemos hacer por medio de la oración Sabemos que la hoja del árbol no se mueve si no es voluntad del Señor Bueno, ahorita es voluntad del Señor que nosotros nos podamos congregar nuevamente como mujeres En este espacio de ser mujer Y además tiene estos medios maravillosos de comunicación costosos Claro que sí ¿Quién ha dicho que la vida es fácil? La vida no es fácil Pero cuando nosotros, tú y yo ponemos de nuestra parte Ya sabemos que el Señor hace todo, todo, todo lo posible Para que nosotros nos instruyamos Pues es un Padre completamente providente Él sabe que tú y yo necesitamos de estos medios de comunicación De estos temas que estamos impartiendo Y sobre todo que necesitamos congregarnos como comunidad Precisamente eso es lo que estamos viendo Estamos viendo la familia en los tiempos modernos Esta encíclica maravillosa de su santidad Juan Pablo II Pero sin más preángulos Vamos a ponernos en las benditas manos del Señor Para que nada, nada de nuestros criterios De nuestra humanidad salga a flote Pues yo sí me reconozco pecadora Es más, ¿qué te parece si tú y yo en estos momentos Recitamos pausadamente el Salmo 51 Aquel que el Espíritu Santo inspiró al Rey David Cuando se sintió completamente nada ante la grandeza de Dios Yo en estos momentos me siento como nada Me siento limitada, infiel, pecadora Pero sé que el Señor es compasivo, misericordioso y clemente Pero no está de más que tú y yo juntos Elevemos una oración pidiéndole perdón al Señor Hay diferentes oraciones Está la oración de perdón, de petición, de intercesión De acción de gracias Bueno, en esta mañana, en estos momentos Vamos nosotros a elevar una oración De pedirle perdón al Señor Una oración de arrepentimiento Piedad de mí, oh Dios, en tu bondad Por tu gran corazón borra mis faltas Que mi alma quede limpia de malicia Purifícame de mis pecados Pues mis faltas y mis pecados Yo bien los conozco Mis faltas no se apartan de mi mente Contra ti, contra ti, solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocéame con el hisopo y seré limpio Lávame, seré blanco cual la nieve Haz que sienta otra vez júbilo y gozo Y que bailen los huesos que moliste Aparta mi semblante de mis faltas Borra en mí todo rastro de malicia Crea en mí, oh Dios, un corazón puro Renueva en mi interior un firme espíritu Y no me arrojes lejos de tu rostro Ni retires de mí tu santo espíritu Devuélveme la alegría de mi salvación Y aclamará mi lengua tu justicia Señor, abre mis labios Y cantará mi boca tu alabanza Un sacrificio no te gustaría Ni querrás si te ofrezco un holocausto Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré Pues no desdeñas a un corazón constricto Por tu bondad favorece a acción Reconstruye las murallas de Jerusalén Y entonces aceptarán los sacrificios Rituales, ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán novillos Palabra de Dios Te alabamos Señor Y con este salmo Con esta oración De arrepentimiento De pedir perdón Señor Te pido perdón por todo aquello Que he dejado de hacer Señor Que tengo que realizar Te pido perdón por los que no te adoran Ni te aman Te pido perdón por todos aquellos Que aún no te conocen Y yo no he puesto nada de mi parte Señor para hablarles de ti Te pido perdón por las ofensas cometidas Los pecados y los errores Señor Sé que tú Señor Estás esperando de mí Un corazón constricto y humillado Hoy te lo presento Padre Dios Y me declaro necesitada de tu amor De tu gracia, de tu perdón Me declaro necesitada de tu palabra De tu mensaje Ven Señor a mi corazón Como esa suave brisa Que quema el corazón Que inunda nuestro ser Que siempre Señor Está dándonos el alimento necesario Para el alma También a ti mamita María Te invitamos a que formes parte De este segmento de Ser Mujer Te consagramos esta cabina Y todos los aparatos Señor Y todos aquellos que están colaborando Para que bendiga sus vidas abundantemente Nos cubrimos y sellamos Con la sangre preciosa de Cristo Jesús el Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno Ya saben que estamos viendo la encíclica La familia en los tiempos modernos La familia en los tiempos modernos Está en declive Porque nosotros nos vamos más Por la comodidad La ley del menor esfuerzo Por la corriente del mundo Por todo lo que nos atrae Este ya saben Este mundo está regido por el demonio La carne Los vicios Por todo Todo lo que quiera distraernos Apartarnos De la divina presencia del Señor Nosotros somos hijos de Dios Como tales Debemos de tener Y acoger su palabra Tener un recogimiento con Él Una relación viva y personal Con el Señor Pero lástima que muchas veces Nosotros nos engranamos Y le ponemos atención A muchas otras cosas Le damos más tiempo Le damos más tiempo al trabajo Vemos la manera de cómo Nosotros obtener más dinero Vemos la manera de cómo Invertir nuestro tiempo En diversas ocupaciones Aunque sean Aunque sean Ahora sí provechosas Para la vida Digamos La repostería Que muchas mujeres Saben de repostería Bendito sea el Señor Son cosas muy buenas Pero a veces Nosotros nos matamos Nos desgastamos Por todo Todo lo que nos ofrece El mundo Pero nunca desgastamos Un rato De estar en la presencia Del Señor Nos desgastamos En los casinos Ahorita que está muy de moda Aquí en la Aquí en el En el estado de Tijuana Baja California Que apenas se acaban De abrir los casinos Nos desgastamos También en Haciendo ejercicio La zumba Nos desgastamos En miles y miles De cosas En circunstancias De la vida Que se nos van presentando Le invirtimos en el trabajo Queremos superarnos Queremos ganar más dinero Metemos horas extras En fin Hacemos Todo 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 lo posible En el aspecto humano Muy bueno Querernos Nosotros Superar Muy bueno Querer que nosotros Salir adelante Vivir Como dignos hijos De Dios Eso no De verdad que el Señor No está peleado Con Todo eso Con nosotros Pero ¿Dónde está Mi relación Íntima y personal Con el Señor? Ya hemos hablado Que debemos de ser Nosotros Hombres y mujeres De oración De sacramentos De la lectura De la palabra Tenemos que estarnos Instruyendo ¿Y por qué este análisis? Porque esta encíclica Nos está hablando De la familia En los tiempos modernos Pero ¿Sabes qué? Al paso que vamos Ya no va a haber familias Porque es bien fácil Decirte Decirle al otro Ya no me haces feliz Ya no me siento A gusto contigo O lo moderno Este Vivan un tiempo Y si no se llevan bien Nunca Nunca va a haber Un matrimonio perfecto Siempre va a haber Altas y bajas Y es necesario Luchar Cada uno Con nuestras fuerzas Principalmente Con las fuerzas de Dios Acuérdense Esto ya lo he retomado Lo he Lo he platicado Y se los vuelvo a platicar El vino nuevo Que él dio En ese maravilloso lugar En las bodas de Cana No lo imparte Pero a veces Ni siquiera Nos tomamos La molestia De decirle al Señor Necesito Vino nuevo Ven alimentarme Tú sabes Cuanto te necesito Entonces Por eso Por eso Es una alerta La familia Va en declive Tú y yo Somos responsables De una familia Entonces Como dicen por ahí No esperes A que los demás Actúen Actúa tú Rescata tu hogar Tu matrimonio Tu familia Ve dónde están tus hijos Qué es lo que están haciendo Y ya cuando nosotros Nos damos cuenta De todas estas situaciones Y que podemos nosotros Ver más allá adelante Porque cuando Nadie como dice Nadie da lo que no tiene Si nosotros no somos Una familia sólida Fuerte Una familia entregada Entonces no podremos Dar testimonio Y no podemos Invitar a otras familias A que se unan Al amor El poder Y la gracia del Señor Entonces tú y yo Hay que hacer Lo posible Lo necesario Si es posible Doblar nuestras rodillas Visitar el Sagrario Unirnos más en oración Hacer Este Peticiones Intenciones Ir a misa Estar leyendo Continuamente la palabra Invitar a la gente Que tiene problemas Ver dónde los podemos Canalizar Es urgente Es necesario Que cada uno Asista Asista Estas familias Que cada uno Inclusive asista Su propia familia Su propio hogar Su propio matrimonio Yo creo que es un llamado Que nos hace Personalmente Hoy día El Señor Ahorita me están Mandando una Pequeñita pausa No se vayan Acuérdense Esto es Ser mujer Enseguida volvemos Solo cuando comprendas Totalmente El don de ser mujer Solo entonces Te sentirás feliz Amada Respetada Y agradecida Con Dios De ser mujer Y ser su hija Predilecta Enseguida Regresamos Si aún no conoces Ni entiendes Realmente Lo que es Ser una mujer De Cristo Síguenos en línea Ya volvimos en Ser Mujer Gracias 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 por continuar Aquí con nosotros Aquí en Ser Mujer Bueno ya saben Estamos viendo Esta tercera parte De esta encíclica Misión de la familia cristiana Lo cual Nosotros Debemos aprendernos Estos cuatro puntos La formación De una comunidad De personas Ya lo veíamos En programas anteriores Como la mujer Tiene derechos Y responsabilidades El hombre Como debe de ser El cuidado De los niños Y de las personas Adultas De la tercera edad Bueno El punto número dos Es el día de hoy Servicio a la vida Precisamente Se llama así El programa Servicio a la vida Nosotros Vemos también En aquel Aquel libro De la historia De la salvación Que nos presentaba Este Pepe Prado Donde nos decía Donde nos hablaba Al principio De la creación Y decía Que Dios Coronaba Su obra Con la Con la creación Del hombre Y precisamente Empieza Empieza Con estos Estos pequeños Puntos Dice así Dios Dios con la creación Del hombre Y de la mujer A su imagen Y semejanza Corona Y lleva A perfección La obra De sus manos Fíjate bien La obra De sus manos Tú Tú y yo Querida hermana Querido radio Escucha Somos Obra De las manos Del Señor Obra De las manos De ese precioso Escultor divino Del perfecto Escultor Del hombre Del hombre Del Dios Omnipotente De la magnificencia Viva Que se mueve En medio De nosotros Los llama A una especial Participación En su amor Nos está llamando En su amor Y al mismo tiempo En su poder De creador Y padre Mediante Su cooperación Libre Y responsable En la transmisión Del don De la vida Humana Fíjate bien Nos está llamando Como padre Mediante Su Cooperación Libre Y responsable En la transmisión Del don De la vida Humana Y cómo Es posible Que en estos Tiempos Se esté Autorizando El matrimonio Gay Que solamente Quieren Adoptar Niños Para Echar A perder Sus vidas Para Confundirlos Para darles Un hogar Disfuncional Nosotros Deberíamos De alzar La voz Para que esto No se lleve A cabo Como cristianos Como hijos De Dios Pero muchas Pero muchas veces Nos quedamos Callados Y bendijo Los Dios Y les dijo Sed fecundos Y multiplicados Y en Chir la tierra Y someterla No dijo Vayan y adopten Hijos Hombres Hombre con Hombre Mujer con Mujer Eso está Fuera de los Parámetros De Dios Fuera de la Voluntad Del Señor Y tú Y yo No hacemos Nada Por eso En estos En este espacio En este programa Se decidió Que primeramente Se le pidiera El perdón Perdón al Señor Por tantas aberraciones Que cometen Los tiempos De hoy Esta es la familia Moderna La familia En los tiempos Modernos Que cochinada De verdad Estamos haciendo Nosotros Cuando permitimos Que estas leyes Se lleven a cabo No gritamos No decimos Nada Dejamos Que nuestras Autoridades Hagan lo que Ellos Crean Nos llevan Como borregos Al matadero Nos llevan Para acabar Con nuestra Existencia Nos están Ahogando Con sus Leyes Y reformas Y nosotros Calladitos Mudos Eso lo hizo El Señor Pero sabes Por qué Porque Él vino A salvarte A ti Y vino A salvarme A mí Vino a dar Su vida Y a decirnos Que nosotros Somos Un pueblo Elegido Una raza Escogida Y mira Nosotros Dejamos Que se Hagan Leyes Y que se Hagan Reformas En el mundo Actual Y dónde Va a quedar La familia Así El cometido Fundamental De la familia Es el servicio A la vida Al realizar A lo largo De la historia La bendición Original Del Creador Transmitiendo En la generación La imagen Divina Del hombre Y de la mujer Fíjate Somos Imagen Divina Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo El matrimonio Refleja Esa divinidad Somos santos En la presencia Del Señor Un matrimonio Es santo Es sagrado Por eso Se molesta Mucho Cuando alguien Lo destruye Cuando nosotros Somos partícipes De todo esto La fecundidad Es el fruto Y el signo Del amor Conyugal El testimonio Vivo De la entrega Plena Y recíproca De los esposos El cultivo Auténtico Del amor Conyugal Y todo Del amor Conyugal Y toda La estructura De la vida Familiar Que de él Deriva Sin dejar De lado Los Los demás Fines Del matrimonio Tienden A capacitar A los esposos Para cooperar Con fortalecer De espíritu Con el amor Del creador Y del salvador Quien por medio De ellos Aumenta Y enriquece Diariamente Su propia familia Quien Dice así Quien por medio De ellos Aumenta Y enriquece Diariamente Su propia familia Por eso Familias Papá Mamá Matrimonios Que están Escuchando Hay que escuchar La voz del Señor De verdad Él nos quiere Unidos Nos hizo Compactibles El hombre Y la mujer Muchas veces Ya somos Tan compactibles Que ya con el hecho De mirarnos A los ojos Inclusive Sabemos Que está pensando El otro O que es lo que quiere Que es lo que le gusta O que no es lo que le gusta Y todo esto Lo tenemos Que poner en práctica Ok No le gusta Que yo haga esto Lo voy a dejar de hacer Le gusta Que yo haga esto Aunque le prepare esto Lo voy a hacer Con más entusiasmo Necesito ser responsable En las tareas Del hogar De la familia Lo tengo que hacer Por amor a la familia Por el amor del Señor Por rescatar Los valores familiares Hay que alimentarlos Nosotros como parejas Y el hombre Vemos que es un poquito Ausente En cuanto a las cosas Que a nosotros Nos gusta Como por ejemplo Que nos gusta Que nos Nos traten con cariño Con amor Que nos inviten Un café Que nos lleven Al cine Bueno Si vemos Que el esposo El varón No No se da la tarea Decirle Te invito al cine Que te parece Si vamos Y tomamos un café Que te parece Si platicamos Esta noche Como nos está yendo O sea Llevar una mejor relación Si llevan una buena relación Mejor en su relación Si su relación Está en declive Rescatenla Promuevan Ese rescate Promuevan este Logro Que el Señor Tuvo Cuando nos Nos unió Porque dijo Dejará el hombre A su padre Y a su hermano A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y pasarán a ser Los dos Una sola carne Somos uno Somos uno Y si a ti Te duele la mano Imagínate Si a ti Te duele el pie Que dolor Imagínate Como está El corazón De él Como está El corazón De ella Entonces nosotros Que es lo que Podemos hacer Pues solamente Rescatar Rescatar Ese amor Rescatar Eso Eso que se está Perdiendo Esa llama Esa atracción Esa chispa Como dicen Por ahí Esa atracción Que tuvimos Desde un principio No dejarla pagar Ver la manera De como Tu mujer Tu varón Pueden hacer Como Dios Hace nuevas Las cosas Claro Está la ayuda Del Señor Y de verdad Que ahí está Nada más Es que nosotros Toquemos a la puerta Y le digamos Al Señor Señor te necesito Hoy necesito Vino nuevo Dame de ese vino nuevo Ven a restaurar Mi matrimonio Mi hogar Ven tú A hacer nuevas Todas las cosas Ven a hacer Tus palabras Vivas en mi corazón Para que yo pueda Amar Con el corazón Así como tú Me amas Con ese corazón De carne Porque ya con el paso Del tiempo Nosotros vamos Adquiriendo Rocas en el corazón Lo vamos nosotros Aprisionando Y se va haciendo Un corazón De pierna De piedra Pero créeme Lo que el Señor En un principio Nos otorgó Un corazón Limpio Un corazón De carne Que latía Fuertemente Especialmente Por el Creador Pero al paso Del tiempo De los años Nosotros nos apartamos Del Señor Y la vida Se encarga El mundo Los vicios Las rebeldías Las desobediencias El pecado Los errores Todo se va encargando De hacer Un corazón De piedra Un corazón Fétido Un corazón Que ni siquiera late Que no tiene sentimientos Que se va apagando Que va haciendo Que caiga En la rutina Que va perdiendo La chispa Del amor El entusiasmo Pero hoy Hoy el Señor Nos hace Ese llamado A nosotros Los matrimonios A las familias Enteras A que restauremos Que nos reforcemos En el amor Para que así Podamos ser Testimonio Ser pasto Vivo Para otros Hogares Para otros Matrimonios Es ahí La comunidad Es ahí La formación De personas De seres humanos Es ahí Donde el Señor Actúa Pero si nosotros No abrimos La boca Si nosotros No le presentamos Al Señor Un corazón Contricto Difícilmente Va a entrar El Señor A nuestras vidas ¿Sabes por qué? Ese es El gran amor Del Señor Que nos da La libertad Él quiere Que tú lo busques Y créemelo Él se hace El encontradizo Pero es necesario Que tú Digas Te necesito Así como Ese alcohólico Que dice Me declaro Alcohólico Y va Al doble A Y dice Yo necesito Pues así También Hoy en estos momentos Yo te invito A que le digas Al Señor Yo no puedo más Te necesito Señor Vamos a un pequeño corte No se vayan Esto es Ser mujer Solo cuando comprendas Totalmente El don de ser mujer Solo entonces Te sentirás feliz Amada Respetada Y agradecida Con Dios De ser mujer Y ser su hija Predilecta Enseguida Regresamos Si aún no conoces Ni entiendes Realmente Lo que es Ser una mujer De Cristo Síguenos en línea Ya volvimos En Ser mujer Bueno Antes de seguir Con este tema El día de hoy Estamos viendo El servicio a la vida El matrimonio Es Parte De De este Gran movimiento Nosotros somos Cooperadores Con el Señor En cuanto al servicio De la vida El hombre Y la mujer No el matrimonio Gay No La unión De dos mujeres O dos hombres No Para nada Hombre Y mujer Esposos Atento Llamado Nosotros somos Cooperadores Del amor De Dios El servicio A la vida Pero antes de seguir Con este tema Yo sí quiero Invitarles A que sigan Ustedes Por favor Siendo generosos Con estos medios Con estos medios De comunicación Es importantísimo Que se siga Levantando La voz Para evangelizar Para que esto Llegue Hasta donde Nosotros Menos Nos podamos Imaginar Hay Hay cuentas Hay en Oxxo Este A la cuenta De Banamex Cuando pasan Los spots Ahorita No tengo A la mano Las cuentas Pero Ahí En cuanto Pase Un spot Tú Toma Toma La cuenta Estamos aquí El teléfono En cabina Es el 608 3652 También Si tú Quieres Llamar Para hacer Alguna Aportación Si eres Amigo Coinonía Si te quieres Hacer Amigo Coinonía Es bien fácil Solamente Con 3 pesos 50 centavos Cada día Tú levantas La voz Para evangelizar O a su vez Puedes dar 100 pesos Cada mes Con eso Es automáticamente Un amigo Coinonía También Están Los desayunos Pro radio Estos desayunos Desayunos Se llevan a cabo Cada mes Este mes Va a ser Perdón El próximo mes Va a ser El 3 de octubre En el restaurante La escondida Acuérdate Ahí le alimentamos Nuestra carne Nuestro cuerpo Y también Nuestro espíritu Pues siempre Hay alguien Invitado Para compartir Algún tema También Están Los diversos Productos ¿Verdad? Tenemos Moringa Tenemos La miel Tenemos Varios Varios Productos Con los cuales Tú también Son útiles Para ti Y Y también Nos apoyas Para que esto Se siga pagando Son costosísimos Ahorita ya nos Estaban diciendo Que se deben 20 mil dólares Es mucho dinero Sabemos que Esta estación Es del Señor Pero si nos pide Que nosotros Pongamos De nuestra parte El Señor Si tú das un peso El Señor Da dos pesos más Así es de que Él ve como Él mueve Corazones Mueve montañas Pero si es preciso Que tú te desprendas Hay una Canción maravillosa De por ahí De la hermana Glenda Donde Un mendigo Se encuentra Con Dios Y le pide Un pedazo De pan Y este Pues se molesta Porque dice Pues el que me tiene Que dar Eres tú Señor Pero ya después Pues a regañadientes Dice la canción Que el El alabanza Perdón Que él Le da el pedacito De pan Y luego ya después Del tiempo Mete su mano Y saca De acuerdo Al pedacito De pan Pues saca Un pedacito De pan Convertido en oro Así como lo entregó Y ya dijo Ahora entiendo El Señor Me pide Para bendecirme Y depende Depende De lo que tú Le des al Señor Así van a ser Las bendiciones Entonces Yo te pido Encarecidamente Que no eches En saco roto Estas peticiones Tú puedes Ofrecer Todo Todo Tus horas De trabajo Si estás Postrado En una cama Si tienes Alguna enfermedad Alguna dolencia Cada paso Que das Es necesario También ofrecer Cosas espirituales Al Señor Alguna intención Horas en el Santísimo Pero también Ofrendas generosas En materia Necesitamos Que tú seas Generoso Con el Señor Es costosísimo Estos medios Este Tú y yo Tenemos que levantar La voz Para evangelizar También nos Encontramos En el internet En triple W punto TJ Católico Punto com Si quieres Dejar algún Mensaje Este Es todo Todo Sea bienvenido Pues Estamos aquí Compartiendo En coinonía Radio El 800 AM Bueno pues Ahora sí Vámonos a materia En cuanto al tema Servicio a la vida Vemos como nosotros El primer punto Bueno este ya es El segundo Punto De donde Este De la tercera Parte Misión de la familia Cristiana Ya vimos la primera Parte Formación De una comunidad De personas Estamos viendo El punto Número dos Servicio a la vida Como Dios Corona Su obra Con la creación Del hombre Y de la mujer Y los bendijos Sean fecundos Entonces Vemos como toda Todo de ahí Depende Como nosotros Tenemos Como papás Si nosotros Formamos un matrimonio Y ya somos padres Como tenemos Una tarea Una responsabilidad Que cumplir Somos Cooperadores Del amor De Dios Y dice así La fecundidad Del amor Conyugal No se reduce Sin embargo A la sola Procreación De los hijos Aunque sea Entendida En su Dimensión Específicamente Humana Se amplía Y se enriquece Con todos Los frutos De la vida Moral Espiritual Y sobrenatural Que el padre Y la madre Están llamados A dar A los hijos Y por medio De ellos A la iglesia Y al mundo En pocas palabras Tenemos que Sobre portadores De hacer Mejores Familias Cada día Formarlos En cuanto En cuanto Valores En cuanto A lo espiritual En cuanto A la vida Humana En cuanto Al servicio De la vida Dice así La doctrina Y las normas Y la norma Siempre antigua Y siempre nueva De la iglesia Fíjense Lo que nos dice La doctrina Y la norma Siempre antigua Y siempre nueva De la iglesia El punto 29 Dice precisamente Porque el amor De los esposos Es una participación Singular En el misterio De la vida Y del amor De Dios mismo La iglesia Sabe Que ha recibido La misión especial De custodiar Y proteger La altísima dignidad Del matrimonio Y la gravísima responsabilidad De la transmisión De la vida ¿Por qué? ¿Por qué entonces? ¿Cómo es que la iglesia Toma esto Como un valor Pero sobre Sobrenatural? ¿Por qué? Por eso lo hizo Sacramento El sacramento Del matrimonio El sacramento O sea Prácticamente Nosotros así Como el bautismo La primera comunión La confirmación Pasamos a ser Un sacramento Porque somos Una parte Esencial En cuanto a lo espiritual Si nosotros Nada más Pensamos Que con el hecho De casarnos Por el civil O sea Por las leyes Del hombre Ya no implica Que yo tenga Que presentarme Ante la iglesia Estamos equivocados Tenemos La fuerte responsabilidad Porque ahí Depende Nuestra vida Conyugal Nosotros En la carne Fácilmente Fallamos Nosotros En lo humano Somos muy limitados Necesitamos La bendición Y la protección Del señor Por eso El matrimonio Es un sacramento Por eso Nosotros Por eso La iglesia Se da La tarea De que Estén bien Por eso A veces Ya la verdad Ya la iglesia Ya también Da esos gritos En donde Promueve Los matrimonios Colectivos Donde les animan Las parejas En unión libre A que se casen A que busquen Un sacerdote A que vivan Como hijos De Dios Nosotros somos Hijos de Dios Formamos Una familia Debemos dar Testimonio De este modo Siguiendo La tradición Viva De la comunidad Eclesial A través De la historia El reciente Concilio Vaticano Segundo Y el magisterio De la El magisterio De mi Predecedor Paulo VI Expresando Sobre todo En la encíclica Humane Vite Que después Tendremos oportunidad De leer Humane Vite O sea La vida humana Han transmitido A nuestro tiempo Un anuncio Verdaderamente Profético Que reafirma Y propone De nuevo Con claridad La doctrina Y la norma Siempre Antigua Y siempre Nueva De la iglesia Sobre el matrimonio Y sobre la transmisión De la vida O sea Se fue Con dos multiplicaciones O sea Primero Nos da Ahora sí Que la bendición En el acto Cuando nosotros Nos consagramos Al Señor Como matrimonio Cuando hacemos El sacramento Y cuando Nosotros Estamos Dando los votos Y dice Y prometen Tener los hijos Que el Señor Les mande Y sí Verdad Nosotros decimos Que sí Y a otro día Ya estamos Tomando Hasta la pastilla Del día Después Hagamos Conciencia De lo que Nosotros Estamos haciendo Cómo le decimos A Dios Una cosa Y muchas veces Hacemos Otra Por esto Los padres Sinodales En su última Asamblea Declararon Textualmente Este sagrado Sínodo Reunido En la unidad De la fe Con el sucesor De Pedro Mantiene Firmemente Lo que ha sido Propuesto En el concilio Vaticano Segundo En la Gaudium Edestes En el número 50 Y después En la encíclica Humane Pite Y en concreto Que el amor Conyugal Debe ser Plenamente Humano Exclusivo Y abierto A una Nueva Vida O sea A procrear A no vivir En el egoísmo A no ver Si nos vamos A llevar bien No Nosotros Cuando hacemos Nuestros votos Primero Le estamos Diciendo Prometo Amarte Y respetarte Todos los días De mi vida Hasta que la muerte Nos separe Y aceptamos Los hijos Que Dios Nos quiera mandar Vamos a ir A un corte No se bañan Esto es Ser mujer Solo cuando comprendas Totalmente El don de ser mujer Solo entonces Te sentirás feliz Amada Respetada Y agradecida Con Dios De ser mujer Y ser su hija Predilecta Enseguida Regresamos Si aún no conoces Ni entiendes Realmente Lo que es Ser una mujer De Cristo Síguenos en línea Ya volvimos en Ser mujer Bueno, bueno Gracias Gracias por continuar Con nosotros Gracias De verdad Por abrirnos Las puertas De su hogar De su familia Ahí en el torno En el trabajo En el carro Donde tú Donde tú te encuentres Bendiciones abundantes De parte De la misericordia De Dios Yo creo que Todos necesitamos Esas abundantes Bendiciones Es bueno Que nosotros Nos estemos Bendiciendo Todo el tiempo Para acarrear Las bendiciones Del Señor Para que esas Con puertas Que estén abiertas Nosotros Las recibamos Como tierra reseca Como dice el Salmo ¿Verdad? Como tierra reseca Agostada Y sin agua Que no seamos Algilber Sagrietados Por ahí nos dice El libro del profeta Jeremia Sino más bien Que seamos Una esponja Una estepa Que esté Continuamente Abrazando El rocío Matinal De la misericordia La bendición Y la protección De Dios Nuestro Creador Bueno Estamos viendo La familia En los tiempos Modernos Misión de la familia Cristiana Estamos viendo El segundo punto Servicio a la vida Y estamos compartiendo En cuanto La doctrina Y la norma Siempre antigua Y siempre nueva De la iglesia Bueno Ya vemos Que la iglesia Siempre está En favor De la vida Dice el punto Número 30 La doctrina De la iglesia Se encuentra Hoy En una situación Social y cultural Que la hace A la vez Más difícil De comprender Y más urgente E insustituible Para promover El verdadero bien Del hombre Y de la mujer En efecto El progreso Científico Técnico Que el hombre Contemporáneo Acrecienta Continuamente En su dominio Sobre la naturaleza No desarrolla Solamente La esperanza De crear Una humanidad Nueva Y mejor Sino también Una antigua Cada vez más Profunda Ante el futuro Algunos Se preguntan Si es un Bien vivir O si sería mejor No haber nacido Esto es claro Para aquellos Que no tienen Esperanza Aunque se encuentran Completamente Deprimidos Cansados De la vida Pero por qué Nos cansa La vida Por qué Nos deprimimos Por qué No le Encontramos Sentido A la vida Simplemente En primer lugar Porque somos Seres Muy egoístas No estoy aquí Para echar En cara A nadie Simplemente Esto deriva El egoísmo Porque nosotros Queremos ser Siempre Como dicen Por ahí Soy yo Después yo Y al último yo A mí no me interesa Qué es lo que están pasando Los demás Qué es lo que necesitan Simplemente Yo vivo Y de repente Se va creando Un vacío En nuestro existir Un hueco Un vacío Que nada lo puede llenar Y entonces A veces Aunque tengamos Mucho dinero O tengamos Lo necesario Simplemente Nos sentimos Defraudados Cansados De la vida Andamos En depresión No encontramos De verdad Sentido A lo que estamos Haciendo A lo que estamos Viviendo Y vamos En declive Y yo creo Que en esta mañana El Señor Nos refresca Y nos dice Hay más alegría En dar Que en recibir Tú puedes Ponerte al servicio De los demás Eso es Comunidad Eso es La motivación De la iglesia Que está A favor De la vida A favor De la vida Desde la fecundidad No No es lícito El aborto El aborto Es algo abominable A los hijos A la presencia A los ojos De Dios A la presencia Del Señor Es un homicidio Es un homicidio El que se está cometiendo Tanto aquel Que lo comete Aquel que lo piensa Y aquel que ayuda Cuando ya estamos Ya encaminados En la vida Esa también Es un suicidio Es un homicidio Que nosotros Estamos haciendo Hasta nuestra propia persona Y no nomás Lo estamos haciendo En materia Sino también Lo estamos haciendo Inconscientemente Cuando nos descuidamos Cuando nos dejamos Llevar por la depresión O simplemente Nos hundimos Inclusive Decimos Maldigo La hora El momento En que nací No, no, no Eso no es de Dios Eso no le pertenece Al Señor Eso no es de unos hijos De Dios Hay que alzar la voz Para evangelizar Hay que decirles A aquellos Que no le encuentran Sentido en la vida Yo te invito En el nombre del Señor A primero Que abras tu corazón Abre tu corazón A la acción Al poder A la misericordia De Dios Y vas a ver Cómo el Señor Actúa en tu vida Porque Dios Tiene poder Tiene poder Por eso son Estos medios De comunicación Tiene poder Porque yo estoy Aquí Aquí con mis limitaciones Mis flaquezas Mis debilidades Y mis errores Tiene poder Porque hay gente Que está detrás De estos micrófonos Y de estas De estas pantallas Que están ahí Apoyando Porque tiene poder Porque él es el que mueve Los corazones Tiene poder Porque tenemos Esta estación de radio Tiene poder Porque estamos En el internet Tiene poder Porque nos da El alimento El aire que respiramos Nos da la lluvia El sol Él hace llover Para buenos y malos Para ricos y pobres Él nos atiende Nuestras necesidades Estamos ante un Dios vivo Es necesario Que abramos el corazón Dice Algunos se preguntan Si es Un bien vivir O sería mejor No haber nacido Dudan en sí Si es lícito Llamar a otros A la vida Los cuales Quizás Maldicirán Su existencia En un mundo Cruel Cuyos terrores No son Ni siquiera Prevecibles Otros piensan Que son Los únicos Destinatarios A las ventajas De la técnica Y excluyen A los demás A los cuales Imponen medios Anticonceptivos O métodos Aún peores Otros todavía Cautivos Como son De la mentalidad Consumista Y con la única Preocupación De un continuo Aumento De bienes Materiales Acaban por no Comprender Y por consiguiente Rechazar La riqueza Espiritual De una vida Humana La razón Última De estas Mentalidades Es la ausencia En el corazón De los hombres De Dios Cuyo amor Solo es Más fuerte Que todos Los posibles Medios Del mundo Y del Y del mundo Y los Puede vencer Ha nacido Así Una mentalidad Contra la vida Como se ve En muchas Cuestiones Actuales Piense por ejemplo En un cierto Pánico Derivado De los estudios De los Ecológicos Y Futurólogos Sobre la Demografía Que a veces Exagera El peligro Que representa El incremento Demográfico Para la calidad De la vida Pero la iglesia Cree firmemente Que la vida Humana Aunque débil Y enferma Es siempre Un don Espléndido De Dios De la bondad Contra el Pesimismo Y el egoísmo Que ofuca Que ofuscan El mundo La iglesia Está en favor De la vida Y en cada vida Humana Sabe descubrir El esplendor De aquel Sí De aquel Amén Que en Cristo Mismo Al no Que invade Y aflige Al mundo Contrapone Este sí Viviente Defendiendo De este modo Al hombre Y al mundo De cuantos Acechan Y rebajan La vida La iglesia Está llamada A manifestar Nuevamente A todos Con un Convencimiento Más claro Y firme Su voluntad De promover Con todo Medio Y defender Contra toda Insidia La vida Humana En cualquier Condición O fase De desarrollo En que se Encuentra Por esto La iglesia Condena Como ofensa Grave A la dignidad Humana Y a la justicia Todas Aquellas Actividades De los Gobiernos O de otras Autoridades Públicas Que tratan De limitar De cualquier Modo La libertad De los esposos En la dimensión Sobre los hijos Por consiguiente Hay que condenar Totalmente Y rechazar Con energía Cualquier Violencia Ejercida Por tales Autoridades En favor De la Anticoncepción Del Anticoncepcionismo Anticoncepcionismo E incluso De la Esterilización Del aborto Procurando Al mismo tiempo Hay que Rechazar Como gravemente Injusto El derecho De que Las relaciones Internacionales La ayuda La ayuda Económica Concedida Para la Promoción De los Pueblos Este Condicionada A programas De anticoncepcionismo Esterilización Y abortos Procurados Es necesario Levantar La voz La iglesia Está a favor De la vida Estos escritos No lo reafirman Dios quiere Que tú Y yo Pongamos De nuestra parte Que nos unamos A favor De la vida No a los Métodos Anticonceptivos No al aborto Y no Al egoísmo Donde solamente Quiero Obtener Como matrimonio Ya teniendo El sacramento Bienes Materiales De esa Lucharda No Hay que ver Cuál es La voluntad Del Señor Es tarea Sumamente Difícil Y más En estos Tiempos Donde nos Dejamos Regir Por el Mundo Vamos a Irnos Despidiendo Dándole las Gracias al Señor Pedirle la luz De su santo Espíritu Y ver Cómo nosotros Podemos Podemos Poner esto En práctica En nuestra vida Señor Jesús Hoy queremos Darte las gracias Por instruirnos Por venir a nuestras mentes Y nuestros corazones Danos la oportunidad Señor De saber Cuál es tu voluntad Inspírame Señor Dame la gracia De saber Qué es lo que quieres Hoy de mí Hoy yo me abandono Y reserva Tus operaciones Divinas Gracias a ti También Mamita María Por ese sí A la vida De nuestro Señor Amén El Señor Les bendiga Abundantemente Nos vemos En el próximo segmento Ser Mujer Gracias Esto fue Ser Mujer Gracias por habernos Acompañado en esta emisión Y recuerda Mujer Tenemos un gran compromiso Con Dios Nosotras debemos ser Esa gran mujer Que hay detrás De un gran hombre El ser mujer Es algo que se gana Y por lo que hay que trabajar Todos los días Siéntete orgullosa Por el papel tan importante Que Dios te asignó Ser mujer Es ser fuerte Hasta la próxima Cada latido Señor Desde mi corazón Se han regalado Esta ofrenda Cada latido Señor